Bueno, son elementos que usted tiene en casa, ¿no? Una botella reciclable, un pequeño recipiente, puede ser diferente de tamaño, depende de la mascotita. Lo que vamos a hacer es un bebedero automático. Automático. Cuando uno sale de la casa, a veces dice, ay, no he dejado agua, así se olvida, ¿no? Se olvida, o tiene que viajar y por algún motivo no puede llevar a la mascotita, tiene que dejarle, obviamente, el elemento fundamental que es el agua. Entonces agarramos la botella como primer paso, con un cuchillo. Además que reciclamos, ¿no? Exactamente, ayuda a reciclar. Con mucho cuidado, le hacemos tres huequitos. Tres huequitos para que puedan... Si hay niños que nos están viendo a esta hora... Con mucho cuidado, mejor con la persona mayor, ¿no? Si quieren hacer eso, por favor, háganlo con los papás, con un hermano mayor, con alguien responsable. Muy bien. Hacemos tres huequitos. Puede ser un cuchillo, puede ser un estilete, no muy grandes. Mejor, si la punta del cuchillo está un tanto caliente, ¿para qué se puede hacer la perforación de manera más fácil? Después... Colocamos nuestra botella reciclable acá, en el recipiente que vamos a utilizar. Ya. Abrimos esto. No bote la tapa, porque es importante tener la tapa. Ah, ya. Cuidado. Y empezamos... Cargamos con agua. A cargar con agua. A ver, no sé si el pulso es bueno. Examen para Ricardo. El pulso. Me porté bien, o sea que está bien. Tú resistes. Bien, Ricardo. Y miren, si podemos mostrar la parte de abajo. Se va llenando. Se va llenando ya el bebedero. Es importante este detalle de la tapa, porque esto nos va a ayudar, cerrando bien, ¿ya? A que se mantenga, ¿no? Ah, y que no se vacío. A medida que vaya el animalito, exactamente, vaya el animalito consumiendo el agua, pueda bajar suavemente lo que tenemos en la bote. Ah, pero mire, qué práctico. Y así queda, ¿no? Claro. Para que usted le pueda dar la bote. La bote está fresca. Claro, porque se va a ir tomando la agüita el perrito. Y va a descender la agüita. Y va a descender. Exacto. ¡Qué bueno! Exacto, para perros o gatos. Oye, qué buen consejo. ¿Verdad? Echérame esto del agua, porque me daba miedo hacer algo. Pero ahora ya. Ahora que ya esté con confianza. Ya, ya ha tomado confianza. Ya. A ver, ¿qué tal su pulso? Justo ahora, mira, ese pulso. Está bien, está bien. Realmente firme. Viste, para regar flores, esta es vos. El Día Internacional del Arbolito. Sí. Hay que plantar arbolitos. Hay que plantar un hijo, sembrar un árbol. Ahí está, este es el consejo útil de Ricardo para hoy. Ahí tenemos el consejo útil, entonces, para que usted pueda aplicarlo en casita, para la mascotita, si viaja o por algún motivo se va a perder por muchas horas, esto le va a ayudar a bajar. Y económico tampoco es una gran inversión. Sí, no. Son cosas que tenemos en la casa, ¿no? Prácticamente. Podemos reciclar. Gracias, Ricardo.